Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo una rutina súper súper cañera y lo mejor de todo es que es súper rápida, o sea, no hay excusas, necesitas hacer algo de ejercicio porque no has hecho nada, has estado en el sofá o sentado en la silla trabajando todo el día pero no tienes tiempo de ir al gimnasio y estar una hora entrenando, tienes mucha pereza de tanto pensarlo, no haces nada, pues ponte esta rutina, ponte este vídeo y haz esta rutina conmigo porque es súper intensa y súper corta, o sea, cumple con todos esos requisitos si te interesa esta rutina o quieres ver más rutinas como esta, o de fuerza, o de movilidad o cualquier otra que pueda tener yo en mi canal, os aconsejo que os suscribáis si no estáis suscritos y le dais a la campanita para que os llegue la notificación cuando suba un nuevo vídeo dicho esto, os voy a comentar en qué consiste esta rutina es una rutina súper súper sencilla, consta de 8 rondas de 4 ejercicios es decir, vamos a hacer cada ejercicio 2 veces, hacemos los 4 y volvemos a hacer otra vez los 4 así hasta completar las 8 rondas al ser en formato Tabata, he elegido 20 minutos de trabajo es decir, realizando el ejercicio todo lo rápido que podamos, ¿vale? cada uno que ajuste esa intensidad yo por ejemplo lo voy a hacer en una intensidad normalita pero vosotros coger la intensidad que queráis van a ser 20 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso y volvemos al siguiente ejercicio con otros 20 segundos a tope y 10 segundos de descanso así hasta completar los 4 ¿qué ejercicios son? pues los famosísimos Barbies para empezar que también podemos hacerlos adaptados si no queremos tanto impacto o no tenemos todavía ese nivel de intensidad después unos Jumping Jacks que suele ser un poquito más relajado por lo tanto nos va a dar un pequeño respiro para recuperarnos de los Barbies después viene otro ejercicio bastante cañero que son las zancadas con salto pero también podemos hacerlas más adaptadas sin dar el saltito las hacemos rápido controlando el movimiento pero lo más rápido que podamos y para finalizar de los 4 ejercicios escogeremos los Mountain Climbers que estaremos trabajando sobre todo nuestros abdominales lo más rápido que podamos hacemos nuestros 10 segundos de descanso y volvemos a repetirlos todos y oye que si queréis seguir podéis repetir otra vez las 8 rondas os volvéis a poner el vídeo desde el principio y seguid y hacéis 10 y 6 o incluso más las que queráis pero aquí vamos a hacer 8 rondas que nos va a llevar unos 4 minutitos dicho esto, ¿habéis calentado un poco? ¿estáis preparados? venga, pues empezamos venga, pues empezamos descansamos 10 segundos nos preparamos de nuevo vamos con los Jumping Jumps 10 segundos de descanso preparados que esto pasa volando descansamos descansamos nos preparamos para los Mountain Climbers y vamos si queréis más intensidad pues ya sabéis, más deprisa ya hemos hecho un ejercicio de cada pero recordad que lo vamos a repetir no os vayáis que todavía seguimos 3, 2, 1 Barbees venga, con energía 3, 2, 1 descansamos 10 segunditos nos preparamos nos preparamos para los Jumping Jumps y vamos con energía y con alegría ¿por qué no? vamos, a tope intensidad intensidad 3, 2, 1 descansamos ya se nota, ¿verdad? se va notando el cansancio venga, nos preparamos nos preparamos para las zancadas a por ellas venga, que ya está hecho esto está ya prácticamente hecho 3, 2, 1 venga, que ya solo nos queda un ejercicio el último empujón vamos con todas nuestras ganas deprisa ahí intensidad que ya estamos terminando hay que dar lo último lo último que podemos eso es 5 segundos 3, 2, 1 muy bien ya hemos terminado ¿cómo os sentís? a tope pues ya está chicos ¿qué tal? ¿qué tal las sensaciones? decídmelo en los comentarios yo la verdad que he acabado un poquito agotada porque la he hecho dos veces es decir, he hecho 16 rondas porque la primera vez que la he grabado se me ha olvidado hacer un ejercicio cuando ya casi lo había terminado digo no me salen las cuentas y he tenido que repetir otra vez la rutina así que podéis hacerla otra vez si queréis como yo y así me contáis a ver si habéis podido hacer otra vez este vídeo la verdad es que después se siente uno genial se siente como lleno de energía ahora una duchita fresquita bueno esto te da esa dosis de serotonina también de dopamina de lo que necesitamos para estar felices y estar con energía y muy activos así que os la recomiendo sobre todo para estos días en los que no tenéis mucho tiempo para entrenar o queréis hacer un cardio pero no queréis salir a correr fuera sino aquí en casa o en el gimnasio podéis hacerla perfectamente sin nada de material como habéis visto y oye que también si la queréis hacer por las mañanas al levantaros en ayunas o antes de ir a la universidad al trabajo lo que queráis también viene muy muy bien y si os ha gustado esta rutina dadle like para que yo me entere de que os gustan este tipo de vídeos también decidme en los comentarios que os ha parecido si os ha gustado si cambiaríais algo si la queréis con más impacto más intensidad lo que queráis yo voy a estar ahí para leer los comentarios y coged todo vuestro feedback vuestros consejos y oye que si os ha parecido suavecita decídmelo también en los comentarios que puedo hacerlas más cañeras pero bueno esta sí para empezar tipo hit aquí en mi canal y bueno poco a poco ir aumentando la intensidad también creo que es una buena buenísima idea decidme también de que queréis que sea la próxima rutina que grabe aquí en los comentarios y si no estáis suscritos os animo a que le deis al botoncito de suscribirse y también al de la campanita porque así os va a llegar notificación cuando suba vídeo y no se os va a escapar ninguno os agradezco muchísimo vuestro apoyo como siempre os digo vosotros sois los que me motiváis a mí a seguir haciendo rutinas a seguir grabando vídeos así que muchísimas gracias y cuidaos mucho mh chau 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 Gracias.